Alegre y enamorado Desde que estaba muy joven La pobreza no me detuvo En darle gusto a la vida El gusto traigo en la sangre Eso nadie me lo quita Me gusta ir a los bailes Y tomar puros tequilas Las mujeres mi delirio Siempre traigo una a mi lado Mi nombre Dona Cieno Rojas Oaxaqueo 100% Recorre varios estados Y mucho por recorrer No es para presumir Tampoco para ofender Pero en mi lindo Oaxaca Me espera mi otra mujer San Juan, Mixepec Mi pueblo Y el 24 de junio Es la fiesta de esa tierra Tierra donde yo nací Aunque siempre estoy ausente Le gusto volver aquí Cada uno trae lo suyo Cada quien a sus negocios Si sabes rifar el cuero Nada sabrás de impidiar El dinero es para gastarse Y darle Le gusto a la vida Ya con esta me despido Ya se va el enamorado Se oye rongar la suburbia Traigas para todo el año Voy con rumbo a Oaxaca Con mi querida a mi lado Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil